Las últimas gorras a la banda que más levante la mano, venga Vamos a bailar, salgan a bailar Pero quiero la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, venga La mano arriba, la mano arriba Deja la foto Baila, baila, goza, goza Suéltelo, suéltelo Así, así Dice Cumbia Aquí en la secundaria, salgan a bailar Baila, baila, goza, goza Así Así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!